Bueno, arranco con Valentina. ¿Valentina? Sí, Santi. ¿La has pasado bien? Muy bien. Bueno, Valentina, yo quiero que sepas algo. Los jugadores y los familiares de la casa han decidido que vos, Valentina, hermana de Marcos, continuás en el juego. Continuás en la casa. Te amo. Así que venía a sentarte al sillón, ¿vale? Yo te agarraba, prima. Estoy re nerviosa, re nerviosa. Rodolfo.